Honda XRD 190, este es modelo 2023, miren como se ve bonita, le colocamos lo que fue la pechera Protector de motor, 2.5 milímetros, este es de Protiper Colombia Pintura electroestática, miren como queda protegido el motor completamente Protege toda la parte inferior y también la parte superior, miren que sube bastante la pechera Es con corte láser, tiene la perforación para drenar el aceite Para ser instalada es un poco complicado, pero luego van a poder desmontar fácilmente desde los tornillos hexagonales Que son dos, cuatro acá, listo Se sujeta de acá, la platina va montada en este y luego en este de acá Miren que aquí están las platinitas montadas en este tornillo que es pasante y sostiene también el motor Aquí podemos ver las dos platinas, una, dos platinas y aquí están los dos tornillitos Siempre protege bastante, miren que sale mucho En la Honda XRD 190 Vamos a cambiar esta parrilla de Sound XRD 190 Vamos a montarle una Protiper Esta es la parrilla de Protiper, arriba la XRD 190, XRD 190 y XRD 300 también Esta parrilla trae lo que son los bujes para ser instalada Trae uno, dos, tres y cuatro bujes Tiene buena superficie para descargar lo que es el maletero o un dry bag Y también tiene pues varios puntos de anclaje para que puedan amarrar algo Dry bag, puedan amarrar algún paquetico acá, les queda cómodo Ahí ven los bujecitos, cuatro bujes y la tornillería también incluida Vean pues así queda la parrilla en la Honda XRD 190 Le sirve al XRD 300 Queda muy buena Hola amigos de Passion to Wheels, Honda XRD 190 Vamos a cambiarle el manubrio Quitar todas las piecitas de arriba Desmontar todo lo que es el cableado, los comandos Este es el soporte angular Esto aumenta la altura en unos cinco centímetros más o menos Aquí ya montamos el primer base angular Que va sobre la base original Para que lo tengan en cuenta esto va así Hicimos las perforaciones de los comandos Ahí en esa posición se lo vamos a dejar Terminamos de poner el comando ¿Cómo le quedó el manubrio ahí en esa posición? Excelente Bien Buena posición, sí Cómodo La belleza Por ejemplo si van a hacer enduro se puede parar Y no se va a sentir tan incómodo Aquí ya ha quedado esta belleza Honda XRD 190 Con manubrio enduro 1.125 También le montamos los manilares Estos son Rockstar Glandos y de muy buena textura Muy buena garra Y estos son los soportes angulares Cualquier cosita o duda Déjenla en los comentarios sobre esta XRD 190 Con su manubrio enduro 1.125 Y soporte angular